Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. Este fin de semana se empezaron a definir los clasificados y no me quedan dudas que este torneo es lo máximo. Porque si bien algunos dicen que algunos jugadores son perros y los partidos son aburridos, la verdad que como digo siempre, cualquiera le gana a cualquiera, pero sobre todo a patronato. No, no, vengo porque no le tengo fe. El domingo muchos disfrutaron la fiesta del Oscar y no lo digo por la desfombra roja y los premios que le dan a la película, sino por lo que hizo Romero en la cancha de River, que también fue de película, aunque de canales para adultos porque jugador de nudo. Pero el premio a la mejor actuación masculina se lo tienen que dar a Torrico porque, si bien algunos dicen que está viejo, voló y le puso toda la garra. Y hablando de los premios de la academia, en Avellaneda festejaron todos, hasta el árbitro. Pero más que estatuilla, lo que le dieron a Racing sobre la hora fue otro regalo, ¿no? Y si bien todos esperaban un nuevo capítulo de Luis Miguel, se van a tener que conformar con la serie de Netflix porque el Pulga jugando en Colón parece que el único éxito que va a poder meter es la media vuelta. El sábado, más que Huracán, lo que hubo en Parque Patricio fue una brisa porque no llegó ni al arco de Rossi. Ganó Boca 2 a 0 y, como yo le digo a Agustín antes de irse a dormir, el que no conoce a Soldano, a cualquier Haaland le reza. Y hablando de fútbol europeo, esta semana se juega en la semi de la Champions, que es como la Superliga Europea, pero en vez de tener clubes ricos manejados por ricos, tiene clubes ricos manejados por ricos. Ese hombre es un impostor. Pero el fútbol es hermoso, ¿no? Yo siempre digo que pone feliz a la gente y no debería ser un negocio para nadie. Para nadie que no sea Chibelme. Es muy bueno jugar con fútbol, ¿eh?